Perdóname, perdóname, perdóname Con mucho sentimiento Tanto tiempo juntos hay negrito viviendo ¿Y todo para qué? Si juramos queriendo Tanto tiempo juntos hay negrito viviendo ¿Y todo para qué? Si juramos amarnos Perdóname, solita, hermosa, amores Sé que te fallé, no quiero yo perderte Perdóname, solita, hermosa, amores Sé que te fallé, no quiero yo perderte La culpa es tuya por no luchar por este amor Ya no hay amor, solo queda decir adiós De acuerdo, estoy a por no luchar por este amor No hay comprensión, solo queda decir adiós Tanto amor, ¿y para qué? Espero nunca te arrepientas De lo que hiciste mi amor Pero quiero tu perdón, quiero recuperar tu amor Tanto tiempo juntos hay negrito viviendo ¿Y todo para qué? Si juramos queriendo Tanto tiempo juntos hay negrito viviendo ¿Y todo para qué? Si juramos amarnos Perdóname, solita, hermosa, amores Sé que te fallé, no quiero yo perderte Perdóname, solita, hermosa, amores Sé que te fallé, no quiero yo perderte La culpa es tuya por no luchar por este amor Ya no hay amor, solo queda decir adiós La culpa es tuya por no luchar por este amor No hay comprensión, solo queda decir adiós Tu por su camino y yo por el mío Solo quedarán res Tu por tu camino y yo por el mío Solo queda decir adiós Tú por tu camino Y yo por el millón Solo quedarán restitos Tú por tu camino Y yo por el millón Solo queda decir adiós El vacilón, el vacilón Qué rico vacilón Del escenario Para ti Javier Alejandro En la paz Bolivia